Hola hola chicas, hoy les traigo este maquillaje que es un azul ahumado, ideal para una fiesta de noche o simplemente chicas para las que les gusten un poco los ojos dramáticos, así que si les interesa quédense y sigan bien. Ok chicas, como ven estoy empezando colocando una prebase de sombras que esta también va a neutralizar la pigmentación que tengo en mi ojo, pueden utilizar la que ustedes tengan si no tienen una prebase pueden utilizar un corrector, eso también funciona. Ahora como ven estoy colocando esta cinta que me gusta mucho hacerlo, es una cinta, si no tienen pueden utilizar una bandita, un purita y estoy utilizando esta paleta de You New Paris, esta paleta es muy buena chicas para el precio que tiene, esta la compre en Kmart y tiene una pigmentación muy buena, así que voy a utilizar ese color que es como cafecito color tierra, lo voy a estar aplicando en la cuenca de mi ojo haciendo una especie de triángulo hacia la parte de afuera y uniéndolo más hacia adentro de mi ojo. Estas chicas tratan de difuminarlo muy bien porque va a ser el color que vamos a usar de transición para que las sombras que vamos a poner más adelante se difuminen más fácilmente. Ahora estoy utilizando esta paleta de LA Colors que también está muy bien pigmentada y voy a utilizar este color hueso para darle un poco de luz al... Ahora estoy utilizando este lápiz delineador de la marca Maybelline, ahí les dejo el nombre chicos porque está un poco difícil de pronunciar y este lo voy a estar utilizando para aplicarlo en toda la almendra de mi ojo. Es un poco seco chicas pero con una brocha podemos difuminarlo muy bien y esto va a ser para que las sombras que vamos a poner más adelante se quede bien en nuestra almendra de nuestro ojo. Traten de difuminarlo lo mejor posible. Ahora de la misma paleta voy a estar tomando este color azulito que tiene muchos muchos destellos o como mucho shimmer, mucho... brilla muy bien la verdad para el color. Y como ven estoy usando la técnica de ponerle un poco de fijador de maquillaje a la brocha. Esto es para que el color sea más intenso y resalte un poco más. Como ven chicas no estoy tallando la sombra simplemente la estoy aplicando a toquecitos para que el color se quede tal cual está y solamente la estoy aplicando en la almendra del ojo. Ahora voy a utilizar de la misma paleta el color negro. Este color negro si es más mate o sea que quiere decir que no tiene nada de brillos y simplemente lo voy a estar aplicando de igual manera chicas a toquecitos. No la estoy tallando simplemente la estoy poniendo a toquecitos y estoy haciendo esa especie como de triangulito en la parte de afuera de mi ojo. Ahora con una brocha más pachoncita chicas como ven estoy difuminándola y estoy llevándolo de afuera hacia adentro para difuminar muy bien el borde y no se vea una línea. Esto toma su tiempo chicas háganlo despacio. Recuerden que este video está editado y se ve así muy rápido pero tómense su tiempo. Ahora una vez ya terminando de hacer todo esto voy a retirar la cinta y simplemente voy a hacer un delineado con este... Estoy utilizando el delineador de F que ya saben que me gusta mucho pero si no tienen un delineador o no quieren utilizarlo pueden utilizar una sombra negra simplemente para darle un fondo a las pestañas. Ahora voy a estar utilizando esta puntilla de Revlon que la verdad me encanta chicas se las recomiendo mucho. No se corre, dura todo el día y es muy muy buena. Estoy utilizando como ven el color morado y más adelante estoy utilizando el color negro. Los estoy utilizando al mismo tiempo chicas porque quiero que no se corra entonces esto hace como que dure un poco más. Y ahora en la parte de abajo estoy haciendo un degradado con sombra negra y después estoy poniendo la misma sombra azul que había utilizado en la parte de arriba pero la estoy poniendo abajo en las partes de las pestañas y tratando de difuminarla muy muy bien. Ahora estoy utilizando una esponja bien bien húmeda para retirar todo el exceso de polvo que cayó en el rostro de mi cara para que no se bata mucho a la hora de aplicar la base. Voy a estar enchilando mis pestañas y voy a poner mucha mucha máscara de pestañas. Esta es de NYC que es waterproof que quiere decir contra agua y lo estoy aplicando mucho porque voy a aplicar unas pestañas, creo que no sale en el video chicas pero estoy utilizando unas de ELF y ahora estoy aplicando este glitter negro. Con esto chicas tengan mucho cuidado de que el glitter no caiga dentro de nuestro ojo porque eso suele ser bien doloroso. Ahora en la cara chicas como ven les estoy mostrando que tengo ahí un granito bien rojo no sé si sea un barrito pero está bien rojo y también estoy aplicando en todas esas partes donde aplico es porque la verdad mi nariz tiene una pigmentación muy roja no sé por qué. Así que estoy utilizando este corrector de LA Girl en tono verde para neutralizar esas manchitas rojas que tengo en mi rostro y voy a estar utilizando este corrector también de LA Girl en tono naranja solamente un poco chicas para neutralizar todas esas ojeras que tenemos y la oscuridad que se hace en nuestro rostro. Ahora voy a estar probando esta base de Revlon Colorstay que es nueva y como lo dice en el video chicas en la pantalla yo sé que se ve super mega extra blanca y sé que cuando estaba haciendo este video mi esposa estaba super muerto de la risa porque decía que parecía fantasma y como ven esta base tiene el corrector entonces aparte de que está bien blanca me puse a utilizar el corrector pero lo que pasa chicas es que una vez que esta base se asienta a nuestro rostro como que se oxida un poco y el color se asienta más entonces si es mi tono de color de piel simplemente que al principio se ve más oscura más blanca perdón entonces ahora voy a estar utilizando este polvo que es mi favorito es muy finito y es el L'Oreal True Match para sellar el corrector y la base ahora voy a estar utilizando este bronzer de la marca Lizzy que le tengo un no sé como un amor odio chicas porque como ven siempre que utilizo este bronzer tengo que utilizar dos brochas porque con una brocha no sé pero no lo puedo difuminar muy bien entonces lo que hago es que lo aplico y como ven se ve bastante marcado pero no hay problema cuando algo así nos pasa no debemos de asustarnos y decir oh yo voy a quedar bien marcada o así no simplemente lo que estoy haciendo es marcando muy bien mi contorno dejando muy bien el bronzer y ahora con esta brocha que está bien pachoncita y es plana que fue con la que aplique el polvo traslucido en mi rostro voy a difuminarlo sin tallar mucho chicas no pongan mucha presión en el rostro para no llevarnos la base de maquillaje simplemente como especie de toquecitos y difuminándola hacia atrás donde estén nacimientos del cabello y como ven asunto arreglado la verdad se difumina muy bien pero no sé por qué siempre tengo que utilizar dos brochas no sé por qué no lo puedo hacer con una pero bueno ahora estoy utilizando este rubor de milani que me gustó mucho es un color coral que es como no sé muy anaranjado pero una vez que lo aplicamos claro chicas apliquen muy poco porque la verdad estos rubores de milani son súper súper pigmentados ahora de esta paleta de LA Girl Spice voy a estar utilizando solamente el iluminador y solamente voy a estar utilizando muy muy poquito iluminador porque los ojos ya son bastante dramáticos entonces en este maquillaje lo que queremos que resalte son los ojos ahora voy a estar utilizando ya para el final este labial de Covergirl que es el 800 Whispers Mour Mour de Covergirl y es un rosita muy clarito y como ven chicas este es el resultado final espero mucho que les haya gustado este video si les gustó regálenme una manita arriba y nos vemos en el próximo video, bye!